¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en Nicaragua? Las autoridades reportan oficialmente más de mil casos confirmados. Basan su estrategia en el modelo sueco, pero ¿ha funcionado? Este jueves conversamos con el Dr. Miguel Orozco y Carmen Larga Espada. Acompáñanos. Platiquemos con Libertad. Jueves 11 de junio, 4 de la tarde. Una producción de Voces en Libertad, rompiendo el cerco de la censura.